No soporto más este calor, pero ¿a vos qué te molesta? ¿El calor o la temperatura? Bueno, resulta que calor y temperatura son dos conceptos relacionados, pero diferentes. El calor es energía. Como ya vimos en capítulos anteriores, ésta siempre busca el equilibrio térmico. Es por eso que cuando dos cuerpos tienen distinta cantidad de calor, éste viaja del que está más caliente al que está más frío hasta igualar las temperaturas. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el cuerpo y se puede medir. Ahora bien, el calor tiene distintas formas de viajar. La primera ya la conoce. Si vieron mis capítulos anteriores, obvio. Pero bueno, si tenemos dos cuerpos que están en contacto y el que está más caliente le pasa el calor al que está más frío, decimos que el calor viaja por conducción. Como cuando tenemos un chocolate en la mano y éste se derrite por el calor que le transmitimos. Oh, eso ya lo vimos. Ah, pero ahora te voy a sorprender con algo nuevo. El calor también puede transmitirse por convección. En este tipo de transmisión, los materiales que están en contacto son líquidos o gaseosos, como por ejemplo el agua o el aire. Estos materiales pueden desplazarse de un lugar a otro hasta lograr el equilibrio térmico. Cuando calentamos agua en una olla, la parte que está abajo se calienta primero y sube empujando el agua fría hacia abajo para que ésta se caliente y comience el circuito nuevamente. Como el material que está caliente sube y el material que está frío baja, la transmisión por convección genera corrientes de movimiento. ¡Con razón me muero de calor! ¡Yo duermo en la cama de arriba! Bueno, bueno, sigamos. El calor también puede transmitirse por radiación, que es una forma de transmisión a través de una luz especial que emiten los cuerpos. La radiación infrarroja. Cuanto mayor es la cantidad de calor que tiene un cuerpo, mayor es la radiación que emite. ¡Aaah! Tengo visión infrarroja. Este tipo de transmisión es la única que permite el traspaso del calor entre cuerpos que no están en contacto. Y la única que permite que el calor viaje a través del vacío. Gracias a esto es que nos llega el calor del sol, cuya superficie está cerca de 5.500 grados y tiene que viajar millones de kilómetros hasta la Tierra a través del vacío. Para poder medir la temperatura, usamos un instrumento llamado termómetro. Existen distintos tipos, científicos y clínicos. Estos funcionan por la propiedad que tienen los materiales de contraerse o dilatarse por el calor. Un termómetro consiste en una varilla de vidrio con un tubo muy finito adentro llamado capilar. En uno de los extremos, este tubo se conecta con el bulbo, un recipiente que contiene el líquido termométrico, que puede ser mercurio o alcohol. Además, los termómetros tienen una serie de marcas que indican la escala numérica. Para poder medir el calor de un ambiente o de un cuerpo, es necesario ponerlo en contacto con el bulbo. Así, el material que está adentro se dilata al entrar en contacto con el calor y asciende a lo largo del capilar. La altura a la que llegue el líquido será, según la escala numérica, la que indique la temperatura del cuerpo.